Música Ay, hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiar a ese vientre que fecundó a su hijo Música Hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiar a ese vientre que fecundó a su hijo La razón del ruido va a decir la verdad Y ella crió a todos sus hijos, ya dejó de amamantar Y ahora está envejeciendo, cuidando a mi papá Música Y ahora está envejeciendo, cuidando a mi papá Música Adiós, mi papá Música Viva la mujer A papá le agradezco que me la haya querido Como un hombre quiere a la madre de sus hijos Música A los hombres Música A papá le agradezco que me la haya querido Como un hombre quiere a la madre de sus hijos Gracias viejo querido Por quererme a mamá De usted vivo orgullecido Ay, muchas gracias papá Por haberme entrado en el vientre de mamá Música Ay, por haberme entrado en el vientre de mamá Música Ya aguanto ya Música 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 Música